Mujer, Vida y Estilo, Radio Plano Informativo. Hola, ¿qué tal? Hola, San Luis. Hola, San Luis. Estamos a través de la frecuencia de www.planoinformativo.fm en esto que es Mujer, Vida y Estilo en vivo a través de esta frecuencia. Y me acompaña el día de hoy, estoy muy, muy contenta, aunque el tema que vamos a tratar es muy fuerte, pero me parece muy importante difundirlo y que todo, ahora sí que todo San Luis y a través de esta frecuencia, todo el mundo se entere de lo que es Fundación Sofía y recibo con muchísimo gusto a mi amigo Fernando de la Fuente, a quien de verdad le tengo una admiración por esta fundación. ¿Cómo estás, Fernando? Ana, muchísimas gracias, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo en esta ocasión. Muchísimas gracias, sí. Practicando un tema tan delicado. Sí. Mira. Cuéntame. Te platico rápido. La Fundación Sofía México surge hace un año y fracción, un año y un par de meses, dos, tres meses, a raíz del crecimiento exponencial de los casos de sexting y pornografía de venganza en San Luis Potosí. Para ser muy preciso en el tema del sexting, me refiero a la, implica la difusión de imágenes íntimas con alto contenido erótico pornográfico a través de dispositivos móviles. Es cuando el joven, el chico, la chica, se toma una fotografía desnudo o desnuda con su teléfono celular o con su tablet y se la envía al novio o a algún amigo para complacer a esa persona o complacerse él mismo o ella misma, ¿no? Es el fenómeno del sexting. La pornografía de venganza surge como consecuencia del sexting porque es cuando la pareja discute, rompe esa relación, se acaba en una discusión y el joven, generalmente los chavos amenazan, los varones amenazan con publicar esas fotos que les mandó su novio o su novio íntimas para publicarlas en redes sociales y crearles vergüenza, humillación, de una manera cruel, muy triste. Esos son los fenómenos que manejamos en la fundación en ámbito específicamente de prevención del delito. Esto es un delito ya. Así es, exactamente. Estos dos fenómenos que es el sexting y la pornografía de venganza están englobados en un delito que actualmente prevé el Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. Afortunadamente el año pasado, en julio, se adicionó al Código Penal un delito que se denomina Difusión Ilícita de Imágenes Íntimas. Eso fue el 5 de julio del 2014. Posteriormente, bueno, se adiciona, se hace una modificación al Código. En fin, actualmente el artículo 187 prevé ese delito a partir del 30 de septiembre del año 2014. Ese delito reza que comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas quien transmita, difunda o comparta. Y luego nos habla de imágenes, sonidos o videos que pudieron ser obtenidos con o sin el consentimiento de la víctima y fueron difundidos a través de estas redes sociales o dispositivos móviles. Por lo tanto, el delito prevé una sanción corpórea que implica la cárcel de uno a tres años de prisión y una sanción pecuniaria en salarios mínimos vigentes en la zona. Es un tema que ya prevé una sanción a la persona que lo cometa. Por lo tanto, bueno, pues ya hay que estar muy atentos si no van a cometer este tipo de ilícito. Sí, tengan mucho cuidado. Tanto con las fotografías que se toman, que me impacta eso. Estuve en una conferencia que acaba de dar Fernando en el colegio de mis hijos y quedé impactada. Yo siempre les digo, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ya te había comentado. Y les digo, ahora eres esclavo de la foto que te tomas, no de la foto que subes. Y me impactaste con cuándo se borran las fotos del celular. Ya, mente, mira, te voy a platicar, te voy a ser muy franco. Cuando una persona toma una foto con el celular, y siempre en las conferencias que impartimos, les doy este ejemplo. Por ejemplo, una jovencita, una niña de 20, 22 años, que toma una imagen personal de su cabello, por ejemplo, cuando está en una boda y está muy bonita peinada y su vestido está padrísimo, espectacular. Entonces toma una serie de fotos para ver cuál es la foto idónea para poner en su perfil de Facebook esa noche. Asumo que después de una secuencia de a lo mejor 20 fotos, la que ella considera la mejor por tipo de vanidad, las otras fotos las elimina el dispositivo. Esas fotografías nunca se eliminan del dispositivo. Únicamente, vamos a ponerlo de una manera muy coloquial, haz de cuenta que escribes en una página nueva. La hoja donde estaban las fotos la pasa al final y escribes en una hoja nueva. Aún y cuando desfragmentas la información, aún y cuando intentes o resetes el teléfono, la información únicamente se oculta de tu vista y ocupa un espacio diferente, una memoria específica para eso. Pero no hay forma de borrar una imagen de un teléfono celular, ni íntima, ni no íntima, ni de un hijo. Nada. Nada, absolutamente nada. O sea, eso de verdad me llamó muchísimo la atención y sí quería que lo mencionaras. Claro, es muy importante. En el programa Mujer, Vida y Estilo, para que todos estemos conscientes de eso. Porque el teléfono no puede caer en manos de quien sea. Se lo pueden robar, se te puede perder, se te puede... Por jugar, los amigos, no lo sé, no sé. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, bueno, sí quiero que nos cuentes, Fundación Sofía Empieza. ¿Cómo? Mira, Fundación Sofía México inició... Bueno, no iniciamos como fundación, sino que hace algún tiempo, alguna persona que yo conocía le sucedió este fenómeno, ¿verdad? Es un tema que es un tema muy triste. Yo no sabía que esto era un fenómeno, no sabía que esto existía, porque fue un tema muy curioso. Yo les hablo a las gentes, bueno, me enfoco a lo de Sofía. El tema es que a raíz de esta situación tan delicada que se dio con esta persona, que insisto, tenía yo cierta relación, pues afectiva en general de entorno, unos amigos míos abogados la apoyan en el tema jurídico, pues yo les doy una orientación en lo personal junto con mis compañeros. En ese sentido, exitosamente pudimos lograr algo en la parte de este proceso, mis compañeros se abocaron mucho a cuidarlo, pero conforme pasaron los meses la gente supo de ese incidente y nos empezaron a buscar más personas con incidentes similares o mucho más graves. Ahí fue cuando decidimos tomar cárcel en el asunto, porque bueno, es un tema que reveras destruye, no sabes de qué manera, a la persona y al entorno, sus papás, sus hermanos, a la gente que lo quiere, a los amigos, los impacta muy fuerte. Lo único que podría tener de positivo, de rescate, de todo este fenómeno tan destructivo es que cuando a la víctima le sucede, su entorno se une en torno a esa persona para apoyarla. Es lo único que puedo rescatar como positivo, que le podemos ver a todo este fenómeno tan destructivo, el apoyo tan fuerte que puede, bueno, que debe de tener la víctima de sus papás, de sus amigos, de sus familiares muy cercanos. Aunque siempre hago mucho énfasis en las conferencias de que cuando sucede un tema de sexting, las únicas personas que te van a poder apoyar correctamente son los papás, tus papás. Definitivamente va a haber un tema ahí de regaño, a lo mejor alguna excepción por parte de tus papás, pero mi consejo permanentemente y de la fundación completa es acérquense a sus papás, porque son las únicas personas que van a poder te apoyar correctamente. Ni tus amigos, ni tu novio, ni tu mejor amiga, ni tu primo, los papás. Son las personas más calificadas para esto. También te quiero comentar que el sexting viene acompañado, el sexting y la pornografía de venganza viene acompañado también de fenómenos como la violencia en el noviazgo. Es un tema delicadísimo. Los papás no se dan cuenta en muchas ocasiones cuando las niñas, sobre todo, son sujetas a violencia por nosotros, por los novios, por los chavos. Violencia desde que quitas de ese vestido porque no me gustó o no hablas con alguien porque no se me da la gana de que hables con alguien o pásame tu teléfono para revisar con quién estás hablando. Ese tipo de violencia es violencia también, aunque uno lo note ya de manera normal. Es un tema grave y los papás no se dan cuenta. En algunos casos de Sofía nos han dicho que no le dicen a los papás lo que está pasando con el novio por temor a que los papás ya no las dejen seguir siendo novias del muchacho. Imagínate qué grave. Es un tema que lo tienes en tu casa, en la mesa de tu casa, en la habitación de tu casa, en el seno familiar, un problema tan grave y no te das cuenta porque no le ponen la atención suficiente. También creemos que el sexting tiene rasgos relacionados con el alcoholismo porque te platico que tenemos estadísticas aquí en San Luis como el número uno a nivel nacional de consumo de alcohol por costumbre. Tenemos algunas estadísticas por ahí que están bien documentadas sobre el tema. Habla también de que las mujeres jóvenes son las que más consumen alcohol recientemente. Tenemos fenómenos muy desagradables como el Tampax on the Rocks que implica colocar un dispositivo que tiene funciones muy específicas para tomar alcohol en la zona vaginal de las mujeres y en el recto de los varones para impregnado en alcohol, omitir el proceso hepático del cuerpo y directamente mandarlo al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Es un tema gravísimo, muy grave. Entonces estos fenómenos de pérdida de valores aunado a todo lo que estamos platicando, drogas, pornografía, el tema de alcoholismo, pues es un tema que los chavos los agarran, los toma vulnerables y eso sin la atención de los papás en muchos casos, pues imagínate es un tema que termina con fatalidad en muchos casos. Sí hay que estar muy cerca y darles como la confianza y la apertura, ¿no? De que te platiquen aunque a lo mejor no te agrade lo que te van a comentar y olvídense de tomarse fotos sin ropa o con poca ropa o como sea. Comentabas también en la conferencia que me llama muchísimo la atención que hay quien se ha quitado la vida por este fenómeno o ha habido suicidios. No, no, terrible, terrible. Me asustó, de verdad, ¿eh? Es muy triste. Mira, aquí te platico rápido un antecedente para la gente que nos escucha, que yo les agradezco mucho que tomen el tiempo, es que es un tema tan importante. Yo considero en lo personal que el sexting y la pornografía de venganza son la conjunción de las peores violencias en contra de la mujer en una sola, que sería pornografía de venganza. ¿Por qué lo tipifico así en lo personal? Porque es una venganza cobarde, porque lo hacen en anonimato y además cruel, porque estás humillando y creándole vergüenza a la víctima. Imagínate una chica de 20 años que se sabe desnuda por todo el mundo, con qué confianza está en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Genera problemas muy severos de autoestima, pérdida del apetito, problemas de la escuela, problemas laborales. Las consecuencias del fenómeno son gravísimas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese contexto. Perdón que te interrumpa, pero hablas de mujeres de 22 años, 20 años. A ver, yo sé de casos de niñas de 14. Así es. O de 12, sí, de 13, 14, aquí en San Luis. Así es, nosotros en la Fundación Sofía México tuvimos la triste necesidad de apoyar a una jovencita y a su familia que tenía 11 años. Ay, no, no. Pero era un problema de naturaleza y un problema serio. Estamos hablando de imágenes eróticas de la jovencita muy tristes. Mira, llegué a una conclusión. Los jóvenes, ahí en este momento, se marchitan antes de florecer. Y es una frase que utilizo mucho en mis conferencias. Sí. Te voy a dar alguna cifra por ahí que me causó mucha alarma. 150 millones de dólares es el valor que tiene el sitio web pornográfico más importante de Estados Unidos. Es una cantidad enorme. Ahora te platico que si juntamos las visitas que tiene Amazon, Netflix y Twitter en un día, son mucho menos que las que tiene el sitio web en otro día. ¡No, hombre! Lo supera por muchísimo. Esta cifra te la platico porque la pornografía, eso fue lo que detonó también Sofía. La pornografía está ahí. Cualquiera persona que lo decida puede tomar esa porquería para dañarse porque no me queda claro que tenga otra finalidad. Yo nunca lo acostumbré, nunca me he interesado. Lo digo con la cabeza en la frente. Sí, claro. No tomo alcohol, no fumo, no veo pornografía. No es un tema que me interese. Tengo familia, estoy basado en unos principios. Creo que por eso tengo esa posibilidad de poder tocar esos temas con los muchachos porque yo nunca he hecho algo de lo que me arrepienta. Pero en ese contexto, el fenómeno me afectó a mí en el momento en que los actores y los modelos de las películas pornográficas que estaban difundiendo, por decirlo de alguna manera, pues eran en algunos casos mis alumnos o mis conocidos de las universidades. Ese fue el fenómeno que a mí me he conocido. ¿Cómo es posible que mis muchachos de determinada escuela o de determinado lugar que están cerca de mí, les esté pasando esto? Algo está mal aquí. No te puedo decir un dato específico porque no estoy autorizado para hacerlo. No, no, no. Y a veces era muy responsable. Pero es un tema que nos afecta a todos. Tenemos imágenes de sexting al por mayor, cerca de 88 mil diarias aquí en San Luis Potosí. En San Luis, en San Luis, sí pasa. Muchísimo, muchísimo. Y tu conferencia se llama, no lo creo hasta que me sucede o algo así, ¿no? Así es. Se llama, nunca lo entenderás hasta que te pase a ti. Entonces mejor no, mejor informes, escúchense, denle like a la página, de verdad. A la página de Face tienes una fanpage en el que se llama Fundación Sofía. Y también, esto sí lo quiero decir yo, es la única fundación en el país. Así es, exactamente. Somos la única fundación en México, literalmente de Tijuana hasta Benito Juárez, hasta Cancún. Claro. Que estamos ahorita enfocados a prevenir el delito de sexting y por no haber venganza. Hay fundaciones que ven temas de ciberdelincuencia en general, pero nosotros traemos los temas con mucho cuidado. Nos hemos puesto a estudiar, la Fundación Sofía hemos puesto a conocer cómo recibir a las víctimas, cómo poder darles un discurso, cuando las conocemos, un discurso adecuado para no revictimizar a las víctimas, cómo darles un protocolo de acompañamiento, cómo darles seguimiento, cómo poder canalizarlas adecuadamente y con qué instituciones que sean las más adecuadas para que las traten como lo que son, en ese momento, víctimas. Es un tema que los chicos tampoco entienden. La persona que le difunden una imagen íntima, la persona que le violenta. Mira, una jovencita me preguntaba en un colegio, también una niña de 11, 12 años, que si su novio le pegó nada más una vez, pero no fuerte, era un delito. ¡Ah! O sea, no fuerte. Exactamente, y una vez. ¡Ah, bueno! Fíjate nada más cómo los muchachos tienen ahí medio, bueno, no medio, completamente retorcido. Pero completamente. Oye, pero déjame te platico. Bueno, lo voy a contar, pero cuando yo era joven y soltera, una pareja que yo conocía, hubiera novios, no sé, no estaban casados ni nada todavía, éramos jóvenes, tenían, no sé, a lo mejor 19 años, una cosa así. Y este, exactamente, eso le pasó un día nada más por celos. Y no había esto, ¿eh? De la cosa en internet, porque de verdad este hombre la hubiera acosado así como venganza de, ¿cómo le dices tú? De venganza, por nofía de venganza. Por nofía de venganza. Este cuate le dio un puñetazo, ¿sabes de cuenta? Ella arriba del carro, y él le abrió la ventana, se están platicando, sí, histérico de celos, le dio un puñetazo. Y ella dijo, exactamente eso, no, bueno, es que fue una vez, es que está enojado. Bueno, la tercera o cuarta que le dio, después de mucho tiempo, o sea, desde algunos meses o así, entiéndeme que la arrastró en la, o sea, la arrastraba en la calle, la pateaba, la cara hecha pedazos, de verdad. Así es que, sí, digo, pasó hace muchos años, ¿verdad? Pero imagina, o sea, esta niña, bueno, le dio una, y luego, ay, no, pero es terrible. Es que cuando mi novio y yo nos casemos, él va a cambiar. No, no es gripa, no se quita, ni cambia, ni mucho menos. De la gente que tiene ese problema ya en el software, en su cabeza, ya es así. La persona que le gusta lastimar ya es así. Y te voy a decir muy francamente. Eso cuéntame, por ejemplo, los chavos que hacen esta pornografía de venganza, yo creo que sí tiene que ser alguien que tiene cierta maldad o así, ¿no? Pero ya de ahí en adelante se va como regalos de porno, o sea, ahora sí que se hace virus, todo el mundo los trae en los teléfonos. Mira, te voy a platicar un dato. Bajo ninguna circunstancia podría ayudarte un hombre de nadie, ni de Sofía, ni de algún agresor, porque no es un hombre. Lo que estoy para platicar es lo siguiente. A las víctimas que nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar, han acudido a nosotros con sus papás para platicar el problema y los hemos canalizado con las autoridades competentes. Pero es tan viral el movimiento, es tan agresivo lo que se le hace a la víctima que mucha gente se entera, desafortunadamente. Pero también se entera de quién fue el que se lo hizo a la víctima. Yo te puedo decir los nombres de Google, Paco y Luis, ¿sí? X apellido. Y nosotros sabemos perfectamente bien quiénes son los muchachos y en algunos casos las víctimas solicitaron presentar denuncias penales en contra de estos jóvenes y los abogados que apoyan a la fundación lo hicieron. Pero también estos jóvenes tienen que entender que el efecto es boomerang, porque el revire es muy fuerte para ellos. La gente sabe quiénes son estos chicos, la gente lo señala en la calle porque son muchachos que agredieron a una jovencita y no está bien. Son jóvenes que tienen un problema, me queda con un problema de inseguridad muy grande. Son jóvenes que tienen problemas en su casa, hay muchos casos. Jóvenes vacíos que tienen esa necesidad de controlar a las chavitas o a los chavos. Y su manera de manejar ese, de tener ese control es amenazando a las víctimas. Pero cuando hemos tenido oportunidad de platicar con algunas personas ajenas, oye, las fotos de Sofía Fulana de tal, las subió Juan de las Cotorras. No te puedo dar ese dato. Pero hoy nos empiezan a platicar la información y ubican bien a quiénes son los agresores. Y están en un concepto común. Son muchachos que tarde o temprano van a acabar quizá un poco mal por la situación que están haciendo. Ese daño que están generando es un poquito de carne. No debo de hablarlo así, ni menos en un programa tan serio. No, es claro, es como, se te regresa. Es una amiga mía. Todo se te regresa. O sea, así es boomer. Ah, no, no, perdón. Y te quiero decir una cosa. Mira, a las niñas, nosotros este fenómeno lo tenemos detectado. En Coahuila hubo un asunto de una jovencita de nueve años, muy triste igual, de sexting. Han ido, las edades, el fenómeno ha ido creciendo exponencialmente en cuanto a número y las edades de las chicas han ido bajando. Nueve, once, trece, quince. Hace poco, un par de meses, mes y medio, hubo un asunto en Chihuahua, hubo en una universidad muy triste, unos jóvenes que también se hicieron un video por ahí que fue viral en redes sociales, en Santillo, insisto, en Monterrey, aquí en San Luis, muchísima gente. Entonces, les diré a los muchachos, primero a las chicas, una persona, y lo comentamos en la otra entrevista, hace unos días que me entrevisté, hace un par de meses, perdón, una persona que te quiere, nunca te va a pedir que hagas eso. Es un tema que te va a lastimar para siempre, te va a seguir por el resto de tu vida. Una imagen desnuda de una persona en internet nunca se va a poder eliminar en la red. Jamás, ese dato es importante. ¿Cuáles son las consecuencias del sexting? Fíjate, humillación pública. Imagínate, llegar a un lugar y saberte desnudo por todos. Fíjate lo que funciona. Crisis de ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima, mala fama, ¿sí? Problemas alimenticios. Este es bien importante y a lo mejor no le damos la dimensión que tiene, pero es la atracción de los depredadores sexuales. A la chica que le manda una foto con sexting, luego le están mandando correos electrónicos pidiendo alguna serie de cosas de lo más sobez y vulgar que te puedas imaginar y los tiene que recibir, los borra, pero ella se da cuenta de lo que le está pasando y muchas veces por temor o por vergüenza no lo comenta. Entonces imagínate lo que está pasándole adentro, en su corazón, en su alma, en su cabeza, esta pobre joven, la carga que lleva. Y para terminar todavía esta lista de consecuencias, en muchos casos, puede terminar con el suicidio. Tenemos el caso de Amanda Todos en Canadá, que lo hemos comentado en las conferencias, hace 16 años y se descolgó en su clóset, muy chiquita. Una fotografía que fue viral, que por cierto, el agresor de la niña fue a través de grooming, que es el delito que implica cuando un adulto se hace pasar por un niño para engancharlo y pedirle un favor sexual. Y hay estudios académicos que revelan que un niño tarda 12 minutos en quitarse la ropa y mandaron una imagen. Es un tema... Los niños son muy vulnerables, ¿sí? Tenemos un asunto como Megan Mayer en Missouri, en Estados Unidos, también una niña de 13 años, que es atacada por groomers, por una señora que es su groomer, y se mató de igual forma. Y aquí en San Luis Potosí, bueno, yo tengo documentados, sin dar mayor explicación al tema, casos que pudieron haber tenido una tragedia triste, porque los niños tomaron decisiones muy drásticas, para no saber manejar el conflicto. ¿A quién he hecho la culpa yo? Bueno, a dos factores. Primero, a las tablets y a los teléfonos celulares, no porque sean malos, son una herramienta de trabajo, una herramienta de comunicación estupenda, pero haciendo mal uso de las mismas y a eso sumándole la falta de supervisión de los papás, sobre todo en niños chiquitos, es lo que lleva a este colapso en todos los sentidos. Es un paquete enorme, es falta de valores, falta de respeto a su cuerpo, falta de control sobre sus emociones, quiero tomar alcohol, me tengo que poner borracho para estar contento, quiero lucirme, entonces me pongo ropa atractiva y quiero agradar a mi novio, entonces me tomo una foto sin ropa. Son temas muy complicados y los papás tienen que estar atendientes. Oye, fíjate, lo dijiste en la conferencia también, quiero resaltar eso. Muchas veces la foto se las pide un chavito a la chavita, a cambio de qué, o sea, te quiero, eso, dímelo por favor, porque lo mencionabas que es alguien que tiene mucha necesidad de aceptación del otro sexo, de los niños, o como me digas, tú tienes el término exacto, pero dime, le dicen, a ver, tómate la foto. Desafortunadamente las chicas acceden muy rápido a tomar ese tipo de imagen. Nos ha tocado este tema, no te lo puedo yo documentar de una manera académica, pero es lo que los papás nos han rezado que pasa, lo que los papás nos platican que pasó con la niña. Cuando la niña dice que, mandó la imagen a cambio de, por ejemplo, ir al cine con un chico. Fíjate nada más, o sea. Si me gustas, si me gusta cómo traes en la foto, te invito al cine. ¿Al cine? O sea, es un tema muy triste. Sí, es como, si les hace falta mucho atención, o no sé, o sea, como, ahora sí que te regalas por nada. Es que nada, no hay una sola razón que... No, ninguna. Es respeto. Mira, no me quiero escuchar muy moralista, pero últimamente el estuche que tenemos que nuestro cuerpo, pues es prestado, ¿no? Es un tema que hay que cuidar, es un templo, por así decirlo. Lo digo con respeto para que no tenga ideologías como la mío, soy católico. Pero no hay sentido, y yo creo que tenemos que ser respetuosos de nuestro cuerpo, de nuestra familia. Imagínate nada más en qué papel dejamos a nuestros padres, a nuestros padres, a nuestra familia. Este fenómeno se llama hipersexualidad, específicamente en las niñas. La hipersexualidad implica que la niña ocupa la aprobación de un tercero para sentirse cómoda con ella misma, pero también implica la proyección de los papás en los menores. Una mamá que le ponga a la niña lápiz labial en los labios, a lo mejor a la edad de 8 o 10 años, y que le ponga collares, y que le ponga taconcitos, o un bikini en la playa, la mamá se proyecta en su hija, pero eso está mal, porque entonces la niña va a depender de esos accesorios para sentirse alguien completo, y no. Genera baja autoestima, y a veces pensamos que la autoestima le va a generar a los niños esa autoestima de estar vestidos bonitos o con lentes, como si fuera Ken y Barbie, los bonitos de estos muñequitas. No, ellos solos juegan, hombre, hasta ser adultos y ya. Diferente que la niña agarre los zapatos de la mamá un ratito y se los ponga a chanclear en la casa, eso es un tema de juego, pero a que la mamá la disfrace como ella, es un tema diferente. Ahora, la autoestima no te va a generar éxito, y mucha gente tiene ese criterio torcido. El éxito va a hacer que tengas autoestima, y no vas a conseguir éxito así. Es un tema también muy complejo, tenemos que aprender a hablar. Yo no tengo hijos, desafortunadamente no he sido bendecido con hijos todavía, pero te platico que en mi casa al menos, y en las casas de mis amigos cercanos, y en la casa de mi familia en general extensa, había mucha comunicación con nosotros. Y creo que el éxito es platicar con los hijos, comunicarse con los hijos, entender a los chavos. No que llegue el papá, como les decían las conferencias, y ahorita en la noche, présteme los teléfonos y dándmelo, ¿y por qué sí? No, no, al contrario, queremos que se acerquen con los hijos y les platiquen los riesgos que tienen los muchachos. Mira, si haces esta fotografía, te puede pasar esto, no se pueden borrar, son permanentes, no hay marcha atrás en el sexting. Una persona que te quiere no va a pedirte esto. Que estén al pendiente de los noviazgos también, porque un porcentaje altísimo, el 75% de las fotos se las envían entre novios. Otro porcentaje importante, el 90% son la mayoría menores de 18 años. Entonces es un delito diferente, que se llama pornografía infantil, es un tema grave. Entonces aquí son una serie de factores delicadísimos los que están influyendo en este tema de sexting. Por eso decimos que la Fundación Tofía México, somos la primera en el país. ¿Te buscan de otros estados? No, tenemos varios asuntos, por supuesto. Ah, digo, pregunto. Tenemos ahorita asuntos, te platico, sin entrar en muchos detalles, tenemos algún tema por ahí en Sonora, estamos trabajando con las personas. Tenemos un tema por ahí en Nuevo León, sin tampoco ser más específico, pero sí. Qué maravilla la tecnología, fíjate. Sí, o sea, sí es bueno, ¿no? Porque te acerca a esa gente que no podrías tú a lo mejor atender de otra manera, ¿no? Y ustedes tienen abogados y tienen ahora sí que los códigos de todos los estados y, o sea, de verdad, ojalá nunca nos enteremos de que nos pase esto. Claro, pero sí, 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 hombre, qué maravilla que están ustedes. Mira, la idea sería que fuéramos muchísimos como nosotros. Esto implica darle tiempo. Y mucha gente, como lo hacemos realmente por apoyar a la gente, la gente no se compromete en temas que no le generan un lucro, por así decirlo. Ah, claro. Es una fundación sin fines de lucro y nuestro único objetivo es, de verdad, concientizar a los muchachos. Nuestra única herramienta es el internet, el Facebook, que fíjate, algo que es tan positivo y que nos genera algo tan positivo como la fundación, hay quien la usa para destruir a mucha gente de una manera terrible. Terrible. Horrible, horrible. Déjenmelo. Se comentan unas cosas. Ah, bueno, claro. Sí, por ejemplo. Había páginas, pero también las mencionaste ahí. Y, bueno, horribles de que exhiben a fulana y mengana y la insultan todos a diestra y siniestra. O sea, bueno, porque hay redes anónimas. Claro. Ah, y eso, cuéntame también. Eliminaron una red anónima, ¿quién se lo escucha? Así es. Esta fue a nivel, bueno, en México no existe. No sé si en otros países esté. En México ya no existe una aplicación que se llama Secret. Implicaba un chat anónimo como un WhatsApp, pero no te daba tu ubicación geográfica ni te daba el nombre. Era anónimo. Y era para eso, para poder platicar de una manera libre sobre temas en general, no para poner fotos de gente bernuda, obviamente. Esa aplicación, la primera persona que la denuncia fue en Monterrey, Nuevo León. Una joven, se llama María Santos Díaz Real, una joven muy valiente que presentó la primera denuncia en contra de esa aplicación. Y posteriormente nosotros hicimos gestiones similares aquí en San Luis, un año después. Y a raíz de este fenómeno, que por cierto, te lo digo francamente, para mí fue de inspiración. Lo que está joven hizo en Monterrey, pues una chica muy jovencita y con mucho valor. Ella, igual que nosotros, se afectó por su entorno. No, no ella, pero su entorno la afecta porque si está pasando esto a gente que yo estimo y toma decisiones valientes y muy determinantes y responsables. Entonces, yo hablo con María Fernanda con cierta frecuencia, a lo mejor una vez al mes. Pero platicamos y hemos compartido algunas ideas y le digo, a mí me inspiraste tú. Para mí fuiste fuente de inspiración porque son tan joven, lograste algo. Afortunadamente ahorita la aplicación está suspendida, pero bueno, hay otros 31 que están mejores y desafortunadamente tenemos que trabajar en el tema. Yo, mira, podemos dar conferencias de todo el mundo, pero si los papás no nos apoyan, apoyando a sus hijos, supervisando a los muchachos, platicando con los chavos. Si los chavos no nos apoyan, no difundiendo imágenes, no pidiéndoles imágenes a la chica, dense su lugar y dense su lugar a ellas y ellos respétenlo. Le abrimos la llave a los antivalores, le abrimos la llave a todo lo malo, a lo negativo. Creo que ya nos dimos cuenta de que no funcionó. Creo que estamos muy bien. Sí, cuidado. Claro, hay tiempo de poner un alto, reflexionar un poquito las cosas y decir, esto creo que estuvo mal o esto estuvo muy mal. Y vámonos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos dirigirme un futuro mejor, en familia, con valores, con principios. Eso que ya dejamos guardado en el clóset, porque no se usa, los valores jamás van a pasar de moda. Son valores, eso siempre van a estar aquí, principios, valores, la moral, el respeto. A lo mejor se escucha muy cursi, pero creo que a todos los chavos, a los muchachos nos gusta. Ya vale a la chava unos chocolates, unas flores, abrir la puerta del coche. Son detalles de atención que las chavas tienen que también aprender a recibir. Son cosas muy bonitas. No fotos, desnudas, no tienen ningún caso. Claro, o sea, también no se pongan de pechito, ¿no? O sea, mejor pongas para que los chavos las cortejen y sean, ¿no? A lo mejor no sé si es la antigua o no, pero que, y no que hay, mira, aquí está la foto, ¿no? De, es que estoy desnuda, pues, ¿cómo? Y toda la magia y el, ¿no? Exactamente, esa magia, eso es lo bonito. Del, del, del noviazgo de la pareja, del, del, del conquistarse, no sé. Mira, hay etapas para todo. Claro. Todo, etapas para ser novio, etapas para ser esposo, la etapa para conocerse, etapa para estar en una relación íntima, sexual, todo tiene etapas y momentos. No tiene caso brincarse, cada quien es responsable de lo que hace, pero, ¿para qué brincarse las etapas? Todo su tiempo, como debe de ser, como fue en nuestra época. Sí, claro. Está bien, está padre. Es un tema que, eso sí lo tenemos que, no sé si sea correcto volver a poner de moda, pero sí recordar esa, esa onda de chavos, buena onda, ¿no? De, de todos en familia. Alguien que se quiere dañar, o sea, que quiere dañar a una mujer de esa, de esa manera. Insisto, todas las violencias concurren en el sexting. ¿Quieres lastimar a alguien para toda la fiesta? Imagínate nada más, yo soy una persona que trabaja en una empresa determinada, en la ciudad industrial de, de X lugar. Sí. Y me llega un currículum de Juanita Pérez, ¿no? Bueno, de X persona, o de X de Juanita Pérez. Sí, no, 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 claro. X persona, ¿no? Sí. Y entonces, este, la busco en Facebook, o en Google, y me aparecen imágenes. En ese momento, esa chica no va a cubrir el perfil para la empresa. Fíjate las consecuencias que tienes, te destruye la vida para siempre, laboral. O pasan los años y te casaste, tuviste hijos, y después de 10 años, salen imágenes tuyas, porque ya pasó también un tema, de unos años a tomar unas imágenes, y apenas se han virales hace unos meses. Bueno, mira, gente famosa, ¿verdad? O sea, y que, a lo mejor no estaban desnudas, sí, pero alguien posó con poquita ropa, ¿no? Y ahora, pues, son esposas de personas muy importantes, ¿no? Sí, en todo el mundo, no me refiero justamente en... Entonces, hombre, por favor, pues, ay, tengan ese cuidado de no arriesgarse, no exponerse. Déjame te hago un comentario también que me interesa mucho aterrizar aquí. Una de las chicas, Sofías, con la que estuve hace un par de semanas, o tres semanas, a lo mucho, me comentaba, porque cuando yo subo una foto como mujer, es una decisión personal, yo la quise tomar porque yo quise hacer, y lo vamos a respetar, por eso la conferencia es, nunca lo entenderás hasta que te pase a ti, porque la gente juzga, esta niña es esto, aquel, no, 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 no sabes lo que le pasó, no sabes lo que sintió, no sabes la violencia que tuvo que soportar, quizá. A lo mejor dije, un día lo hago porque se me da la gana, pero generalmente el patrón implica que no es así. Entonces, esta joven... Dice, ¿por qué cuando yo subo una foto mía, soy una mujer fácil, una prostituta, para todo el mundo soy una fácil, ¿no? Pero, ¿por qué cuando un muchacho lo hace, es un héroe y todo está bien? Le dije, no entiendo tu punto, porque a mí me ha pasado con dos, tres muchachos que han subido fotos que han sido muy lastimados, muy burlas por sus compañeros, ¿no? Y me dice, aquí hay una nota en el periódico, en una página de cuestiones acá de Hollywood, famosos, que la anota, y la cito textualmente, no quisiera ofender a nadie, pero dice, dice la nota, cinco maneras de mostrarle tu pene al mundo, por ejemplo. Es una página de espectáculos. Y le dije, bueno, me cae de novedad esa página, pero los ejemplos son Justin Bieber, por Dios, o sea, no es un tema que sea importante. A nadie, persona en su sano juicio, tiene un referente de esa naturaleza. Pero, lo grave no es ese, sino que los niños, que quince, son sus ídolos, ¿estás de acuerdo? Es el muchachito que tiene no sé cuánto reconocimiento de artistas del año, no sé qué cosas. Sí, 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 por la voz. Y lo sé porque ya le vino nota en el periódico, ¿no? No, porque lo sigas yo tampoco, pero me entero. Pero, imagínate nada más lo que le dicen los chavos, no pasa nada, hazlo, porque Justin Bieber lo hace. Y los chavos lo hacen siguiendo el ejemplo de estas personas. Y los papás no se enteran porque los papás no le saben a eso del Facebook, es del escudo. Pues si no le sabes, les acabamos de darles herramientas para que empiecen a preocuparse y por lo menos le den un clavadito ahí a lo que están haciendo los niños. Saben mucho más que nosotros los niños, me queda claro. Me queda claro, pero si hay que meticharle ahí, a ver, enséñame. Claro. Enséñame como es el Snap, por ejemplo, ¿no? Y me platican, mira, ¿qué pasó? O sea, lo que sucede, ¿qué te digo? Que se insultan, se hablan horribles, se... Déjame te platico un dato. Cuando tengo aplicaciones nuevas que no conozco como Ask o como Snap, que no eran mi tema, no las conocía muy bien. No. De plano, fui con los amiguitos más chiquitos ahí, de los primos, sobrinos, y le dijeron, ¿me pueden enseñar a usar la aplicación? Entonces tomé notas y ya soy un experto en el tema. Pero los chavos saben más que uno, me queda claro. Y yo no, digo, estoy muy joven. Y Fernando es maestro, ¿eh? Tengo la fortuna de dar clases en algunas escuelas, en universidades y en los posgrados, pero aún así los chavos ya dan mucha ventaja en el tema, ¿sí? Y, este, insisto, reflexionar, no tiene caso tomar fotografías íntimas, no hay una razón de ser, es un tema bien delicado. No puedo decirlo tantas veces como quisiera, pero no, no lo hagan. No hay marcha atrás. Una fotografía de venganza, de pornografía de venganza, es un tema bastante grave, y no nos va a dejar nada bueno. Los papás que estén al pendiente de los muchachos. Nunca va a dejar nada bueno. Nada. Mira, cuando uno está chiquito y sales a la calle por las primeras veces de chavo, los papás te dicen que no, bueno, en mi caso fue así, no hables con extraños. Ah, claro. No te subas a coches ajenos. O si vas a las niñas a la disco, toma únicamente bebidas que veas que abren ni frente a ti, por ejemplo. Ah, claro. No es un tipo de tips que te dan los papás, perdón. Pero nunca nos ponemos a ver quiénes son los amigos, por ejemplo, o qué es lo que hacen nuestros hijos en Facebook. Y muchas veces les inscribimos para que estén en la calle, pero nunca les enseñamos a cómo manejar su red social. Y es más fácil que los niños den mucha información en redes sociales a que hablen con un extraño en la calle. Y es más sencillo que un extraño les haga grooming o los ataques sexualmente a través de una computadora que en la calle. Y además son delitos nuevos y para sancionarlo es un tema complicadito, porque hay que aportarle muchos elementos a la policía para darle toda la posibilidad de poder trabajar. Claro, tienes tú que estar rastreando, ay, de dónde se mandó y... Les pongo una analogía medio tonta, pero funciona muy bien. Si a tu hijo de 10 u 11 años no le das un Ferrari, se lo das con las llaves para que se va a dar la vuelta, porque evidentemente se puede matar. No lo le enseñas a manejar y lo le prestas el coche. ¿Por qué si le das un iPad y lo dejas solo para que use el iPad a las 10 de la noche encerrado en su recámara? Eso está muy peligroso. El problema no es el iPad. Es más, ni siquiera el niño. Es la falta de supervisión de los papás y de atención y de conocimiento de los dispositivos. Sí, hay que poner atención, hay que estar pendiente, hay que darles la confianza, hay que decirles definitivamente, eso sí, nunca lo hagan, ni por molestarme a mí, ni por nada. O sea, ya les comento a mis hijos, de una niña. Se vale que estés enojada porque tus papás se divorciaron, pero no se vale que te hagas daño a ti. ¿Sí me explico? O sea, porque es como, claro, hago las cosas mal porque soy rebelde y para molestar a mis papás, porque entiendo que estás... No se lo comentó a ella, ¿verdad? Porque no... Pero les digo a mis hijos, entiendo que está enojada con sus papás, pero no entiendo que se haga daño ella misma. Y no es un tema de sexting, es de otras cosas, pero creo que sí podríamos decir, por favor, no se presten, no le den permiso a nadie de hacerte daño. Yo estoy seguro, mira, el fenómeno ha sido tan triste aquí en San Luis Potosí, ha afectado a tanta gente que los muchachos ya solitos están cayendo en cuenta de que el tema está mal. Me he encontrado con... Por ejemplo, ahorita que llegué a mi casa, a mi casa que es tu casa, una niña jovencita nos puso un mensaje donde ella nos platica que la conferencia de los unos días en un colegio le funcionó muy bien y nos dan los motivos de por qué. Me dio mucho gusto porque es una jovencita. La foto que pone ahí es una niña muy chiquita, pero es todo un razonamiento con sus palabras, como ella lo entendió y nos funcionó maravilloso. Eso es lo que queremos, que ese tipo de niños digan, oye, yo la entendí así, ahora ve y réplícalo con tus compañeros para que no lo hagan. Esa niña me queda claro que nunca lo va a hacer y que por lo contrario nos va a ayudar a transmitirlo con los demás compañeros el mensaje positivo de la Fundación Sofía. Nuestra única herramienta es el Facebook. No tenemos otro, no tenemos mucho presupuesto, pero el Facebook es una... tenemos una página, una fanpage en Facebook. Dime, ¿cuál es, por favor? Es Fundación Sofía México, así nos encuentran, es un logotipo de color naranja. Naranja, ¿por qué? Porque es el color oficial del gobierno federal de la violencia en contra de la mujer, la violencia de género. Y en este caso, desafortunadamente, este fenómeno afecta más a las niñas, por no decir que casi en la totalidad de los casos es más atractivo para los chavos molestar a las niñas de esa manera. Es muy triste, pero insisto en no difundir imágenes, hablar con los papás muchísimo, papás hablar con los chavos, papás estar pendiente de los chavos, no quitarles el teléfono y prohibirlo, nada más estar pendiente de los muchachos. Déjame revisarlo, con quién andan en el chat, a qué hora. Oye, un niño a las 11, 12 de la noche, ¿qué está haciendo en el Facebook, por ejemplo? El Facebook, debemos de tomarlo como lo que es, una agenda interactiva de contactos, punto. No es una página de amigos. O sea, así se llama, amigo, pero es un tema, es una palabra estándar para denominar un... No, porque tiene un mercadotecnia atrás brutal el Facebook, entonces tú te sientes que es tu amigo, ¿no? Te ponen las palabras exactas, los términos exactitos, los emoticos o como se llaman en las caritas. Agenda interactiva de contactos, punto, se acabó. Pones una foto y le das un like, sí, es un juego y hay que tener hasta horarios para jugar ese juego. Y en la noche no es un horario para jugar el juego. O sea, estamos hablando de sexting, pero tú te pones en una foto con tu hijo con el informe de tal colegio y ya le dijiste al secuestrador o a la persona que te quiere dañar en qué colegio va tu hijo y a lo mejor hasta en qué salón va y ahora que son uno de las catrinas todas más poniendo fotos de los niños y fotos de los niños y fotos de los niños con los uniformes en las escuelas en los pasillos con la maestra. Imagínate la información que le das a una persona que te quiere lastimar en una sola imagen. Sí. O sea, en una imagen te puedes mostrar un perfil de lo que quieras con una persona. Es grave. El tema es muy serio. No podemos jugar con redes sociales ni con sexy ni con las redes sociales. Hay que tener cuidado. Es el mensaje para los papás. Revisen la página de Fundación Sofía México. Sí, chéquenla. Véanla con sus hijos, vean el contenido, platíquenlo, platíquenlo en familia. A la hora de la comida a lo mejor pues pueden, fíjate que tocamos este tema o que es el tema de sexting o conozca a alguien que lo haya hecho. Muchas de las víctimas no saben qué les pasó porque mandaron la foto al novio, cortaron y a los seis meses les publicaron la foto pero fue anónimo. Las niñas no se han dado cuenta que la foto ahí está. Después de tres o cuatro días tenemos un asunto muy triste de una jovencita que tuvo 508 mil visitas en un live. O sea, imagínate qué triste. Eso fue en una semana. 508 mil es más de medio millón de personas que vieron esas imágenes. Eso estaba muy triste. Muy triste. ¿Medio millón de visitas? 508 mil. Imagínate nada más qué triste es. Pobre jovencito, pobres papás, pobres hermanos, pobre entorno. Sí. Oigan, y si por favor si escuchan alguna conferencia de Fundación Sofía que va a dar Fernando, vayan. A sus órdenes, muchísimo gusto. Sí, de verdad, o sea, vayan y lleven a los chavos. Exacto. Ah, sí, eso es bien importante. Lo que queremos es que vayan los papás con los muchachos porque el tema, la verdad lo manejamos como es. En algunas escuelas nos han pedido que seamos un poco más conservadores con la información pero hay escuelas como en la conferencia que vimos el otro día donde la conferencia va con su nombre y apellido como va, con respeto y con cuidado pero va completito. Entonces la dimos completa y creo que el efecto fue positivo porque se ha comentado. Cuando demos otra conferencia que estamos por iniciar otra vez una semana de actividades la vamos a publicar en la página de Facebook te agradecemos a ver a ti para que nos apoyen ahí con el tema y que vayan los papás. Es un tema que sí tienen que ver pero lo ideal desde mi punto de vista es que lo vean juntos los papás con los muchachos y que no lo comenten. Lo padre de la conferencia lo mejor de la conferencia es cuando se van a su casa y lo comentan en su casa en la comida, en la merienda, en el desayuno. Esa es la parte importante de la conferencia. El tema, bueno, obviamente pero qué mejor que hagan todo un foro ahí en familia en familia con valores, con principios, con comunicación. Eso es lo que queremos transmitir. Fernando, muchísimas gracias de verdad, gracias, gracias por esta plática para nuestro auditorio de plano informativo de mujer, vida y estilo. Yo creo que hay mucho, mucho por hablar y me gustaría, bueno, que en algunos meses nos volvieras a visitar. Nada más te quiero preguntar, Sofía se llama porque todas las niñas que son estas víctimas tú como que le pusiste ese nombre. Así es. A mí en lo personal el nombre me gusta mucho. Sí, sí, a mí también. Entonces, particularmente cuando íbamos a hablar del tema de marketing dije, bueno, vamos a ponerle Fundación Sofía México. Sofía porque el nombre es un tema de más todo lo que implica la sabiduría, cómo manejar la situación, la valentía de las jóvenes al enfrentarse a este tipo de situaciones y bueno, porque México, porque si me das a lo mejor una década yo espero que estemos en un poquito quizá menos tiempo en todo el país. Ese es un personal. Yo quisiera que mucha gente nos apoye para que hagamos esto en todo México que hace mucha falta. Qué barbaridad. Bueno, me encantó. De verdad, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Estoy segura que al público le va a gustar también. Muchísimas gracias. Estamos dos jóvenes. Sí, bueno, pues si escuchan de una conferencia vayan, denle like a la página Fundación Sofía México a la fanpage y si escuchan que hay una conferencia vayan. De verdad, vale muchísimo la pena. Esperamos a todos. Pronto vamos a publicar algunos eventos que vamos a tener y bueno, pedimos a los colegios que nos llevan que nos dejen hacerlo abierto. Entonces, nos ha funcionado. Ah, claro. Si yo sé de alguien que no lo he escuchado, lo puedo invitar al colegio. Así es. Claro. Muchísimas gracias. Mujer, vida y estilo. Radio Plano Informativo.